Namasté, bienvenidas. Vamos a prestar especial atención a las rotaciones de pelvis, a despertar toda la zona pélvica y a mover la energía yin, la energía femenina, la energía curvilínea que nos viene estupendamente durante el embarazo. Nos vamos a colocar con los pies a la anchura de las caderas, más o menos, y vamos a respirar un poquito para abrir el cuerpo y para oxigenarlo. Durante el embarazo es bueno que escuches atentamente cómo te pide tu cuerpo inhalar y exhalar. Puedes inhalar y exhalar por la nariz si estás en una fase de embarazo entre el primer y el segundo trimestre. O puedes, tal vez tu cuerpo te pida comenzar a exhalar por la boca. Lo único que es bueno, mientras estés embarazada, es que cuando practiques yoga tu respiración se haga más amplia de lo normal, que puedas darle más recorrido. Cuando inhalas, que puedas descender la inhalación, abrir sobre todo los costados y el pecho y expandir. Y que la exhalación la hagas bien a través de las fosas nasales, alargándola, haciéndola con calma. O bien puedas elegir exhalar por la boca. En un yoga clásico exhalaríamos de manera normal, en asana, por las fosas nasales. Pero estando embarazada, te invito a que te escuches y decidas a la hora de exhalar. Vamos a recoger al bebé y a inspirar abriendo el cuerpo arriba y exhalamos hasta recoger de nuevo. Inhalo y abro. Exhalo. Hombros en descanso, inhalo. Y exhalo. En la siguiente vamos a bostezar, aunque no tengamos ganas. Vamos a utilizar un poquito de voz. Inhalo. Levanto el velo del paladar. Recojo y descanso. Si ahora bostezas de verdad, bosteza, permítetelo. Y vamos con esos movimientos de pelvis. Llevamos las manos a las caderas, abrimos tal vez un poquito más los pies. Y con las piernas estiradas vamos a ir llevando el peso de lado a lado. A la velocidad que tu cuerpo te pida. Sin perder de vista la respiración. Y vamos a abrir en círculos. Fíjate que vas a llevar toda tu atención a esta zona. Al triángulo pélvico. Y esta zona es la que se moviliza. No es necesario, lo hago muy exagerado, que muevas todo el cuerpo. Tu movimiento se adhiere a esta zona. Cambia la dirección. Entra en el movimiento, que sea lo más fluido posible. Y sigue alargando, irá la acción y exhalación. Flexiona un poquito la rodilla, suave. Si lo necesitas, abre un poquito más los pies. Y comienza a dibujar con la cadera, ochos tumbados. El símbolo del infinito, con la cadera. Puedes ir en una dirección. O puedes parar y cambiar a la dirección contraria. Deja que la cadera viaje toda la pelvis. Y ahora vamos a dibujar esas líneas curvas, esas líneas que traen el femenino activo. Lo vamos a hacer desde los brazos. Sigues en el movimiento del ocho, pero vas a dejar que cada brazo viaje con la cadera. Los brazos no van hieráticos, ves que dibujan curvas también. Y disfruta el movimiento. Los puedes hacer incluso más amplios. Esas ondas de los brazos viajan contigo. La cadera, las piernas y el cuerpo entero se abren. Puedes ir más lenta o más rápida. Escúchate. Y vamos a ir haciendo más pequeñito el movimiento. Más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y ahora vamos a coger otro diferente. Vamos a ir de pie a pie. Las puntas de los pies no se separan del suelo. Pero sí hay un pie que se asienta y el otro que se levanta un poquito. Y van a ser olas que vienen y van con las manos. Lo puedo llevar con la respiración. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Hombros relajados y movimiento muy fluido. Estoy moviéndome agua. El agua es yin. Tiene que ver con las emociones y tiene que ver con lo femenino. Y tu cuerpo durante el embarazo mueve mucha agua. Tiene más fluido. Más movimiento. Vamos a dibujar curvas con los brazos. Círculos completos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Empujo con la cadera un poquito cuando los brazos suelto. Empujo con la cadera. Empujo suavecito. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Uno más. Inhalo. Exhalo. Vale. Voy de nuevo de lado a lado para ir parando poco a poco. Sigo en un movimiento suave. Puedo llevar las manos a mi cuerpo y sentirlo. Y dejar que el movimiento, aunque sea pequeñito, sea conmigo. Bien. Pues voy parando. Vamos a descender. Y vamos a abrir un poquito más el canal final de parto. Podemos permitirnos abrir las puntas hacia afuera, separar los pies. Inspiro y voy a abrir los brazos hacia los lados y arriba. Y al exhalar, flexiono las rodillas, juntan las palmas de las manos. Y vamos con el saco hacia la tierra. Si no puedo mantener las plantas de los pies en el suelo, aquí, me coloco en cuclillas. Voy hacia las puntas de los pies. Dejo los talones elevados. Lo suyo sería que bajo los talones me colocara una altura, que puede ser un taco, o puede ser una almohada, lo que tengáis en casa. O una manta doblada, para que no queden los talones en el aire. Se apoyen en una altura. Y yo tenga aquí, incluso si tengo equilibrio, pueda sujetar las manos en Namasté. Y pueda colocarme aquí. Este trabajando, caderas, ingles, hipérbis. Mientras la barbilla baja un poquito hacia el pecho y mantengo el rostro relajado. Si yo consigo ese equilibrio suficiente, lo que puedo hacer también es llevar los pulgares al entrecejo y muy suavecito balancearme. Muy suave. Adelante y atrás. Manos al suelo. Vamos a llevar las rodillas a apoyarse, a colocarnos sobre cuatro apoyos. Las muñecas bajo los hombros y las rodillas bajo las caderas. Los brazos estirados. Si las muñecas me molestan, puedo apoyarme sobre los nudillos o puedo trabajar con los antebrazos apoyados. ¿De acuerdo? Vamos a traer movimiento de gato-vaca, que nos viene muy bien para flexibilizar y activar toda la columna. Ahora este movimiento amplio, que comienza en el sacro y va viajando a lo largo de la columna, terminando en la cabeza. Inspiro hasta que la cabeza, inspiro hasta que la cabeza sale, exhalo hasta que la cabeza entra. Vamos a hacer que este movimiento amplio se circunscriba solo a la zona de la pelvis. Hacemos uno más completo. Y nos quedamos en un gato neutro y vamos a trabajar en la zona de la pelvis. El mismo movimiento, hundo el sacro, hundo las lumbares y elevo el sacro y elevo la zona lumbar. Solo en esta zona, no hace falta que trabajemos con el resto de la espalda. Solo con la zona de la pelvis. Del mismo modo que antes, inspiro cuando desciende el sacro y exhalo cuando el sacro sube. Es hacer el movimiento más pequeñito y únicamente en esta zona. Vamos a descender un poquito más. Apoyamos antebrazos en el suelo, podemos entrelazar los dedos de las manos. Separamos las rodillas, lo que necesitemos para que el movimiento nos surja de la forma más cómoda posible. Y empezamos a hacer círculos con las caderas, círculos amplios, trabajando con la flexión de codos y de rodillas. Sigo en la respiración amplia, dosificando el caudal de aire al inspirar y al exhalar. Y voy cambiando la dirección del giro. También puedo hacer semicírculos. Ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y también puedo ir de atrás, llevando las narvas a los talones. De atrás, adelante. Adelante, inhalo. Atrás, exhalo. En esta postura, que suele ser bastante agradable durante el embarazo, esta postura de cuatro apoyos, rodillas y antebrazos, con el cuello y la cabeza muy relajados, le podéis pedir a vuestra pareja o a un acompañante que os dé un masaje, el masaje del tambor con las manos. Ese masaje supone que os van a dar golpecitos con esta parte de los dedos, como si tocaron un tambor, en toda la franja lumbar. Y eso se hace muy bien estando en esta postura. Se colocan a vuestro lado, a vuestro lado, con los dedos dobladitos y con esta zona golpean toda esta franja. Vosotras les vais a guiar lo fuerte que pueden golpear. Cuando golpean con bastante fuerza, muchas veces os resulta más gustoso. El masaje es más agradable. Por eso decirles, si necesitáis que aprieten más, decirles, suelta, suelta el peso, un poquito más fuerte. ¿Vale? O a lo mejor algún día, depende del momento en que os den el masaje, un poquito más suave. Pero muchas veces os resulta agradable, más fuerte, nos resulta más agradable estando embarazadas. Eso en esta postura. Y desde aquí, para acabar, vamos a estirar, avanzar con las manos. Estiramos los brazos y llevamos la frente al suelo. Tiramos de las nalgas de las caderas suave hacia atrás. Podemos apoyar antebrazos y dejar aún así que se estiren brazos, trabajen un poquito los hombros. Que el pecho descienda suavecito hacia la tierra. Respiro profundo. Y llevo manos bajo hombros. Me siento sobre los talones. Y poco a poco busco mi vertical. Le obligo a coronilla. Respiro. Y hasta aquí. Esta pequeña sesión de hoy. que podéis utilizar para activar toda la zona pélvica y para despertar esa energía femenina que tanta falta nos hace a lo largo del embarazo. Conectar con nuestra propia esencia, con ese movimiento curvo, esa danza circular de nuestro cuerpo, de nuestros brazos. Que dibuja nuestra propia pelvis y que dibuja nuestro propio útero, que se va redondeando cada vez más. No olvidéis nunca hablar con el bebé. Mientras estáis incluso haciendo los ejercicios. Conectar con él o con ella. Llamarle por su nombre. Y tenerlo muy, muy presente. Namasté. Y hasta la próxima. Llamarle por su nombre.